Hola que tal, aquí estamos con nuestro compa Crecer Germán Desde Tijuana, puro Culiacán, compa Crecer Se llama Quien te entiende por ahí, los temas románticos Con mucho cariño por ahí para todas las fans Y suena más o menos así Como si nada pasara, nunca te despides Ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza Dime quien te entiende Sabes que me soy moreno por besar tu boca y entregarte todo Con mucho orgullo me hace tocar el fondo y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento, santos y directas al cantarte besos Ya lo entiende con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te leve al cielo y nunca se termine Duró un largo tiempo Hasta de otra mi existencia y morirnos de viejo Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones Sin importar que digas Sencilla y hermosa, de emotiva es lo que yo busque Como me fascinas, cada vez que sonríe me robas la vida Quiero que sean mías Las palabras se las lleva el viento, santos y directas al cantarte besos Ya lo entiende con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te leve al cielo y nunca se termine Duró un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo Padre los hermanos No vendré a escuchar No vendré a escuchar